bueno acabando el recorrido donde estoy onda marín estamos aquí en la onda y en las plantas eléctricas están en especial tienen la onda 2200 en especial vengan para acá aquí hay una 13 mil usados y tenemos varias 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 este nueva encaja también tenemos motores para dinghy aquí red y red y tuvo cinco caballitos fuerza para esos infladores yo estoy pensando comprar un inflador no va a meter un motorcito por lo menos estos motorcitos honda son son tremendos porque un inflador muchas cosas aprendí en un último viaje a las bahamas que fuimos a un callo al brown sky y la profundidad muchas veces los botes hay que dejarlo un poco retirado y también cuando uno va y se pone en un zambar no quiere mover el bote quiere ir a pescar sólo aprendí julio de blue channel hace eso poca chita y estamos ahí tengo uno de estos ha chocado probablemente en un 5 caballos algo más grande pero estamos aquí mira esto es un 20 caballos para un salito para un dinghy ya estamos aquí pero voy a estar aquí par de horas en la onda y compartiendo con la gente y nada planta eléctrica para esta temporada de san valero aquí están de estos tamaños dos colores así que estamos aquí estamos aquí en la onda pasan por aquí y nada yo lo bendiga